Mejorar los indicadores de producción y productividad de los pueblos indígenas de Panamá es el objetivo del tratado que suscribieron el gobierno y la FAO para ayudar a que los ciudadanos autóctonos produzcan no solo para el autoconsumo sino también para ofrecer sus productos en el mercado. Es así que reiterativamente fue planteado en una lista amplia de necesidades como prioritaria las intervenciones en el ámbito productivo en especial en lo relacionado con la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas así como el empoderamiento económico tanto de mujeres y hombres indígenas en el sector agrícola. En Panamá existen cerca de 400 mil indígenas que representan alrededor del 11% de la población total y que se agrupan en 7 etnias, Emberá, Wunan, Cuna, Gave, Buglé, Nazo y Vribri. Entonces es un proceso que ya se viene caminando y han estado presentes las mujeres indígenas tanto las Emberá, tanto las Noves, las Cuna, las Nazo que también están presentes aquí también las Vibri. Entonces ha sido como un proceso que se ha llevado y que se ha trabajado hasta ahorita. A pesar de que Panamá ha liderado en los últimos años el crecimiento económico de la región con tasas cercanas al 6%, el país adolece de grandes desigualdades. Según la última encuesta a niveles de vida del Banco Mundial de 2008 el 96,7% de los aborígenes que viven en los territorios indígenas que existen en el país son pobres mientras que el 72% de las niñas y niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Panamá es uno de los pocos países latinoamericanos que aún no han suscrito el conocido Convenio 169 que fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y que es considerado el principal tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. El presidente del país, Juan Carlos Varela, ha prometido que antes de terminar su mandato en 2019 suscribirá al convenio, ya que es una de las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas panameños. Gracias.